Hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Un saludo muy especial para todos. Un saludo muy especial para mis nuevos suscriptores. Muchas gracias por apoyarme. Y ahora voy a hacer un video como voy a trasplantar mi mostera deliciosa variegada. Va a estar aquí por dos meses. La tenía adentro porque estaba muy caliente. Pero va a estar aquí como por dos meses, octubre, noviembre, porque cuando venga el invierno me toca arrancarla y llevármela para adentro. Así es aquí con las plantas. Hay que cuidarlas mucho. Ahí la voy a gembrar en este macetero de madera que tiene mucho espacio para que crezca. Quizás la siembre con todo y maceta. Nomás le corto abajo para que salgan las raíces. Y me gusta tenerla afuera porque ellas son plantas de afuera. Les encantan así los climas frescos. Entonces, por eso quiero tenerla acá para ver si me da semillas. Miren que acaba de dar una hoja nueva. Esta yo la compré en miniatura en Ebay hace como dos años. Yo pensé que hacía tres, pero no. Hace dos años la compré con unas hojas chiquititas. Bien chiquititas. No me da ni cinco pulgaditas las hojitas. Y miren cómo ha crecido. Ahorita sueño con que me dé semillas. Esa hoja es nuevecita. Miren qué bonita, qué sanita. Por ahí está poquita quemada porque la tenía aquí en el calor. Pero después ya la pasé para adentro. Ella se recupera muy fácil. Miren y ahí va a dar otra hoja. Entonces, pues aquí la voy a sembrar ahorita. Y a ver si le siembro una deliciosa regular al lado. Es que quiero que den semillas. Que aquí las semillas son carísimas. Cada semillita vale como un dólar. Entonces, como yo vendo las macetas chiquitas, las plantitas chiquititas, pues sería mejor tener la semilla y no estar comprando semillitas. Entonces, ahorita la voy a poner aquí y a ver cómo nos va. Como va a ser una casa temporal para la planta, nomás no la voy a sacar de la maceta. Nomás le voy a quebrar poquito abajo para que salgan las raíces. Aquí en la base también. Le voy a quitar todo esto. Todo esto se lo voy a quitar y para que vayan creciendo las raíces. Miren qué bonita raíz tiene. Qué bonita esta variegación. Me encanta esta planta. Esta es una de mis consentidas. Por eso la ando cuidando tanto. El día que dé semillas voy a hacer una fiesta. Y ahí la voy a poner. Ahí ya quedó la mostera deliciosa variegada en su nueva casita. Que va a ser temporal. Unos dos meses cuando digan que hay aviso de nevada. O que viene una helada, un fuerte frío, abajo de 50. La arranco y la pongo otra vez adentro. Miren qué belleza. Y me encanta esta planta. Ojalá que me dé semillas. Y cuando me dé semillas voy a regalarle a mis suscriptores que quieran semillitas de mostera. Esperemos que ya para el 2022 ya dé semillas. Dicen que después de los tres años da semillas y tiene óptimas condiciones. Entonces por hoy es todo. Espero que estén bien. Nos vemos en un próximo video. Adiós.